hola bienvenidos nuevamente a mi canal en esta ocasión les traigo algunos tips para delineado espero que les guste voy a comenzar a hacer mi delineado con este lápiz de NYX siguiendo toda la línea de las pestañas a trazos pequeños voy haciendo el delineado no importa que te quede un poco chueco el trazo y ve siguiendo tan solo la línea con trazos pequeños por toda la línea de las pestañas al final haremos una pequeña colita del delineado después voy a tomar un delineador en líquido estoy tomando este de Maybelline lo estaré aplicando encima de donde aplique el lápiz esto me va a ayudar a darle más intensidad debo decir que este tip me ha funcionado bastante con el paso del tiempo fui practicando y así es como he aprendido a hacer mis delineados y así es como queda ya el resultado final ahora estaré haciendo este delineado con un delineador líquido voy trazando toda la línea de las pestañas hasta llegar hasta el final la parte exterior y nada más voy a hacer una colita muy pequeña no muy marcada para que así me quede este delineado es muy sencillo y muy fácil de hacer y así es el resultado final de este delineado voy a hacer trazos desde el lagrimal hacia la parte externa de mi ojo voy haciendo los trazos e integrándolo poco a poco nada más que en este delineado vamos a hacer la colita del delineado un poco más alargadita y así es como queda este otro delineado voy a comenzar a hacer este otro delineado trazando por todas las líneas de las pestañas guiándome con este plumón y haciendo la colita del delineado un poco más larga y creando en la parte exterior de mi ojo un pequeño triángulo como podrán ver y ya por último voy a rellenar ese espacio que deje en blanco hasta que quede completamente marcado todo el triángulo y así es como quedaría este otro delineado en este delineado se hace el trazo igual en la parte externa vamos a hacer un triángulo vamos a ir rellenándolo pero en este delineado vamos haciendo el trazo desde la parte del centro guiando jalando lo que viene siendo el delineado para que nos quede un poco más grueso el delineado desde el centro y así es como quedaría este delineado espero que les haya gustado este video estos son algunos de los delineados que utilizo más si les gustó este video por favor déjenme un like muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video